No quiero que me lloren cuando mueran, yo quiero que festejen mi partir A fin de cuentas ya estoy descansando, mejor empinense un bote Recuerden como en vida fui Sé que muchos me mandaran condolencias, pero pocos los amigos, los que sufrirán por mí Mis mujeres sé que van a recordarme, y al ver un ramo de rosas, recordarán a José Luis Mis lugares recorrí por todo el mundo, pero mi lugar favorito es el rancho donde crecí No se agüiten si ya no vuelven a verme, mejor jálense la banda, ya me voy a despedir Que suene la del rey de José Alfredo, también esa del Tenampa, porque alegre es como fui Sin dinero hice siempre lo que quise, por algo me conocieron, y en diecinueve yo fui Recuerdenme siempre con una sonrisa, porque de antemano saben que yo siempre fui feliz No me lloren, quiero que solo festejen, cuando en la caja me encuentren, ya no puedo sonreír Que mi guitarra me acompañe hasta la tumba, solamente ella sabe lo que de verdad viví Les doy las gracias por la última despedida, recuerden que nada somos, la vida se vive aquí